En nuestra opinión, el sistema digestivo no es un sistema retroalimentado, ya que la entrada no depende de la ferida, ya que el proceso de violencia desde cero de nuevo, entonces no es retroalimentado. En el caso de nuestro grupo, escogimos el sistema digestivo que hace parte del ser humano. Hablaremos de cada una de sus características con respecto a si es entropía, entropía, si se retroalimenta, etc. Según la teoría general del sistema, las entradas son los elementos que el sistema dispone para su propio provecho. Es decir, se refiere a que las entradas son los elementos del sistema, los cuales deben ser recursos materiales, humanos. En este caso, la entrada del sistema digestivo sería el agua y la comida, ya que estos son recursos indispensables que tiene este sistema para poder funcionar de manera correcta. En esto, sería imposible, en el caso de nosotros sobrevivir. La salida de un sistema se refiere al resultado de un proceso determinado en caso. En el caso del sistema digestivo, pues, el agua y la comida de resultados de salida sería más energía y, por supuesto, el desecho. La teoría general del sistema nos dice que la retroalimentación es cuando un sistema depende de su salida para volver a iniciar el proceso. A ver qué es lo que se refiere con retroalimentación. La teoría general del sistema digestivo no es un sistema retroalimentado, ya que la entrada no depende de la salida, ya que el proceso vuelve a iniciar desde cero de nuevo, entonces no es retroalimentado. La teoría general del sistema nos dice que la entropía es la creatriz que tiene un sistema de temeral desgaste al daño, con el fin de la enlajación de los estándares y así dará aumento a la aleatoriedad. Según la teoría general del sistema, según la entropía, el sistema digestivo es un sistema entrópico. ¿Por qué? Porque se tiene algún gaste bajo ciertas condiciones que pueden contribuir a un daño a largo plazo en el sistema. Según la teoría general del sistema, la entropía es lo contrario a la entropía. Es la característica que tiene el sistema de que alguien o algo lo fuerza a mantener el orden dentro de este mismo. En nuestro caso, en nuestra opinión, basado en la teoría general del sistema, opinamos que nuestro sistema escogido si es no es entropía, ya que este, bajo cierta ejecutancia, puede forzarse a mantener el orden dentro. Según la teoría general del sistema, se tiene por sus sistemas al conjunto de elementos y relaciones que responden a las estructuras y a las funciones especializadas dentro de un sistema mayor o mucho más grande. En el caso del sistema digestivo humano, los subsistemas que encontramos son la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino grueso y el intestino delgado. Todos estos subsistemas interactúan con el objetivo de, según lo aprendido en la unidad de uno sobre teoría general del sistema, los usos que tienen estas son variados ya que se pueden aplicar en cualquier área de cualquier, ya sea el cuerpo humano, medio ambiente, sistemas de computadoras, etc. ¡Gracias por ver el video!